Ha pasado el tiempo desde que tú me dejaste, perdida en las tinieblas, llorando por tu ausencia, por tu amor estuve a punto de perder la vida, y yo corté mis venas porque no comprendía. Cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor de mí, y ahora tú te atreves a buscarme, cuando ya no me queda amor, por ti, por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amigo, y mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo, y nunca vuelvas, por favor, discúlpame, discúlpame. Discúlpame, 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 discúlpame. Por tu amor estuve a punto de perder la vida, y yo corté mis venas porque no comprendía. Cómo tú pudiste abandonarme, si yo te daba siempre lo mejor de mí, y ahora tú te atreves a buscarme, cuando ya no me queda amor, por ti, por ti. Discúlpame, 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 yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amigo, y mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame, toma de nuevo tu camino, olvídate de que yo existo, y nunca vuelvas, por favor. Discúlpame, 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 yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amigo, y mucho menos mi amor. Discúlpame, discúlpame. Discúlpame, discúlpame. 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 Discúlpame.